Sado Nissan de Oriente presentó la nueva X-Trail 2015 Estamos lanzando la nueva X-Trail 2015, totalmente nueva, tiene muchos cambios desde la línea hasta los acabados interiores Ahora la tenemos disponible con tres filas de asientos también Bueno, ventajas es que ahora es un crossover, como nuestra versión anterior estaba construida sobre un chasis Al ser un crossover es un monocasco, es mucho más segura, tiene un manejo mucho más cómodo, mucho más amigable Ofrece las bondades de un sedán en su manejo y las bondades de una SUV en su área de carga Muy contentos, teníamos ya tiempo esperándola, por fin ya es una realidad Y pues bueno, el día de hoy lo estamos presentando aquí en Atlixco Siempre estamos con las puertas abiertas para todos nuestros amigos y clientes Y bueno, en esta ocasión no es la excepción Y más que nos vestimos de gala con este nuevo lanzamiento que es la nueva X-Trail 2015 Pues un diseño total y completamente diferente al anterior Pero guardando toda la esencia de X-Trail en cuanto a desempeño, seguridad, tecnología Y pues bueno, con un nuevo diseño que realmente está muy bonito y vale mucho la pena ver Y pues invitamos a todo el mundo que nos venga a conocer, que venga a conocer la nueva X-Trail Que la pruebe, que la maneje, que la vea Y estoy seguro que a todo el mundo le va a gustar Bueno, se siente con mucha estabilidad y se siente mucho confort, muy cómoda para viajes largos Sí, es conveniente esta Te invitamos a que conozcas y manejes la nueva X-Trail 2015 Acércate con nosotros Sadon y Sand de Oriente